Si tú mismo te envolviste y vas a la sepultura No prosigas esa vida, te lo digo de verdad Yo sé que te gusta el mate, que te brinda sabrosura Pero cuando se te pasa, robas pa' buscar la cura Pero bien, aprende Con propósito de ayuda, yo te brindo mi consejo Si tú sigues esa vida, nunca llegarás a viejo Si no sigues mi consejo, que hoy te doy de corazón Solo te esperan dos cosas, la cárcel o el cementerio Es verdad Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Si tú mismo te envolviste y vas a la sepultura Óyelo bien, mi hermano, coge consejo No prosigas esa vida, te lo digo de verdad Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Pide ayuda y tú verás que a la larga ganarás Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Si es que algunos sueños son pesadillas Anda, levanta ya Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Óyeme 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 Dile no y si a la vida No te vuelvas en cosas falsas, vive la realidad Que no te pases como a yo ni uno, que bajo la tierra está Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Andes, escucha mi consejo, si quieres llegar a viejo Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Coge consejo, mi amigo, mi hermano Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Si es que vives confundido, escucha este consejo, amigo Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Ya con esta me despido, mi hermano despierta ya Óyelo bien, mi hermano, coge consejo Así es que Óyelo bien, mi hermano, coge consejo